Shalom Rastafari, saludos a todos, bienvenidos en el nombre de su majestad imperial, Jales Salazar I, dentro de Jesús Cristo. Yo soy Alonso y representamos la sociedad León Trío de Yuda. Y para el sábado de julio 18, viernes al escurecer, julio 18, finalizando sábado al escurecer, julio 19, 2014, dentro de este sábado, nos corresponde la lectura semanal o lectura de sábado Rastafari número 43, titulada Las Estancias. Entonces, dentro de este sábado, de esta lectura semanal Rastafari número 43, titulada Las Estancias, nos corresponde la lectura dentro de la ley de Moisés, que viene siendo los primeros cinco libros del Viejo Testamento. Debemos repasar dentro del libro en números, capítulo 33, iniciamos con el primer verso y finalizamos con el capítulo 36, con el verso número 13. Para los profetas, para la lectura dentro de los profetas, se requiere repasar el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, el cuarto verso, y finalizando con el verso número 28 del segundo capítulo, libro de Jeremías, del profeta Jeremías. Igual, se agrega otra pequeña lectura dentro del libro del profeta Jeremías, y esta es el capítulo número 3, y el cuarto verso. Entonces, para la lectura dentro del Nuevo Testamento, se requiere repasar el libro de Santiago, capítulo 4, primer verso, y finalizando con el verso número 12. Entonces, estas son las lecturas requeridas para nuestros estudios semanales Rastafari número 43, titulada Las Estancias. Gracias.